¿El culote es el de los Rangers o no? Izquierda, izquierda Izquierda, Francisco, ve, tira, tira Tira, tira, tira Escapate Ahí, 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 el primero Jajaja Salta, salta No pares No pares Escapate Escapate Si Escapate 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 Bien. 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 No sabemos cómo es la putada. Espera. Aquí tendremos que esperarnos, pero... ¡Hastia! ¡Ahí estamos! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien ¡Venga! 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 ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Eso es! No, si encarate pucharados ventilados Aquellos, Francisco Ahí estamos Ahí estamos As molinze ben monanem As molinze ben monanem Que Francisco vaya calentar ¿Sí? Oh, no es para nada